¡Cuidado con el fuego! ¡Cuidado con el fuego que te puedes quemar, niño! ¡Mucho cuidado! ¿Para qué sirve el fuego? El fuego sirve para cocinar, cocinar la comidita, cocinar. Cocinar, cocinar, el fuego sirve para cocinar. ¡Qué hambre! Voy a encender el fuego para cocinar. Y así podré cenar. ¡Qué hambre! Voy a cocinar. Voy a encender el fuego para cocinar. ¡Yeah, yeah, yeah! Para cocinar. La mamá enciende el fuego para cocinar. Y así los niños pueden cenar. Cuando tienen hambre para cenar, mamá enciende el fuego y se pone a cocinar. ¡Oh, sí! El fuego sirve para ver. Para ver, sí, sí, sí. Da luz, el fuego sirve para ver. Cuando todo está oscuro, enciende un fuego y podrás ver. ¡Oh, sí, 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 sí! Cuando no hay luz, encendemos un fuego y así podemos ver todas las cositas. Y así no te puedes caer ni puedes tropezar. Porque puedes ver muy bien. Cuando hay fuego puedes ver muy bien. ¡Oh, sí, sí! ¡Uy, qué oscuro está todo! Voy a encender un fuego para poder ver muy bien. Enciende un fuego para poder ver muy, muy, muy bien para poder ver, para poder ver. Enciende un fuego para ver, para ver, sí, para ver, para ver. El fuego sirve para dar calor. ¡Qué calentito estoy con el fuego! ¡Qué calentito estoy cuando hay fuego! ¡Qué calor, qué calor! Cuando tengo frío, enciendo un fuego. Y no tengo frío, tengo mucho calor. ¡Ay, mamá, que tengo frío! Enciende la hoguera para poder estar calentito. Cuando tengo frío, enciendo un fuego. Y así no tengo frío. ¡Qué calentito estoy cuando enciendo el fuego! ¡Qué calentito! ¡Ay, mamá, qué calentito! ¡Qué calor, qué calor! Al lado del fuego. Enciende el fuego, mamá, para estar calentito. 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 El fuego sirve para quemar. ¡Uy, cuidado que me quemo! ¡Ay, quema, quema! Cuidado con el fuego, porque sirve para quemar. Sirve para quemar. Para quemar. Ten cuidado, te vas a quemar. ¡Uy, sí! ¡Uy, que me quemo! ¡Cuidadito! Niño, no te acerques demasiado al fuego, porque te puedes quemar. Y te haces pupa. ¡Cuidadito! El fuego sirve para quemar. Los periódicos del día anterior. La madera. Todo se quema, se quema, se quema en el fuego. Y así da mucho calor. Se quema, se quema, se quema. ¡Fuego, cuidado! ¡Fuego, cuidado! ¡Fuego, cuidado! ¡Cuidado, niños con el fuego! ¡Fuego, cuidado!